No Ni es cielo, ni es pasquín Ni es cierto tu canto Ni al fin tu juventud Tú compras el jardín Y el pota de rubor Que tiembla en tus mejillas Ni ojeras convertir Para llenar de amor Tu máscara día decir Que tú, si tú Que tímida y fatal Que arreglas el dolor después Puedes ollozar Saberás cómo te amé Un día al despertar Sin freno y maquillaje Ya lista para el viaje Que desciende hasta el dolor Final Mentiras Que son mentiras Tu virtud Tu amor Y tu bondad Y al fin tu juventud Mentiras Te maquillaste el corazón Mentiras sin piedad Que lástima de amor Tú compras el jardín Y el pota de rubor Tú compras el jardín Que tiembla en tus mejillas Y ojeras convertir Y ojeras convertir Para llenar de amor Tu máscara día decir Y el pota de rubor Sin ti Que tímida y fatal Que tímida y fatal Te amé Con tu madre Que te amé Y ojeras Solás Como te amé Un día al despertar Sin freno y maquillaje Ya lista para el viaje Que desciende hasta el color ¡Viva!